Ya no sonríe más, se arregla toda Si va a la discoteca siempre baila sola Y a todos le da igual, no sigue moda Se prende como fuego, chica rompe lola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, mate a todas horas Ay, 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 ay Vuelve a bailar conmigo, tú no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, mate a todas horas Ay, 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 ay Vuelve a bailar conmigo, tú no bailes sola Enfadada con todo en la vida No valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exalta de vacías Cansada de mentiras No quiere bailar más Fue esa de mis sueños Y se ve tan mona Dime quién te hizo daño Para verte tan sola Que empiezo a utilizarte Para robarte toda Corazón inocente De tu mala hora Electrolantino Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, mate a todas horas Ay, 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 ay Vuelve a bailar conmigo, tú no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, mate a todas horas Ay, 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 ay Vuelve a bailar conmigo, tú no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, mate a todas horas Ay, 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 ay Vuelve a bailar conmigo, tú no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo más de todas horas Ay, 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 ay Venga a bailar conmigo, tú no bailes sola